y ya le diste triangulito play bien pues quédate porque esta ocasión les voy a estar platicando de titans una nueva serie basada en caracteres de DC comics específicamente en team titans time titans bueno no les voy a hacer spoilers no les voy a dar todavía la reseña de esta serie que me ha encantado voy a esperar a que finalice sin embargo haremos una serie de listas de por qué puede estar conectada con el mundo cinematográfico de DC comics y por qué no así que quédate cronohiki titans es una nueva serie que está basada en estos personajes de DC comics team titans titanes que es un grupo como la liga de la justicia donde están los superhéroes más jóvenes de esta casa editorial no les voy a hacer spoilers no les voy a platicar mucho sobre la serie les puedo decir que me han fascinado estos tres primeros capítulos creo que están al nivel de dar débil una de mis series favoritas de superhéroes pero claro esta serie tiene elementos fantásticos porque aquí si existen los superpoderes ahora que he visto estos tres capítulos que tengo mucho hype por ver los que faltan he hecho una lista de por qué creo que esta serie se conecta al mundo cinematográfico de DC comics o por qué no podría hacerlo así que qué les parece si empezamos con las razones por las que creo que sí se integraría al mundo cinematográfico de DC comics la principal razón y una que me ha encantado es que en este universo ya existe batman existe batman y aún no lo hemos visto pero por las características que nos lo describen es muy parecido al batman de ben aflic en específico al de batman v superman les puedo afirmar que en titans no es tanto una serie de orígenes es un mundo en el que ya están establecidos los superhéroes por ende se podría deducir que ya está establecido en este mismo universo los personajes del universo cinematográfico de DC comics el tono dramático y violento de titans se asemeja mucho al de man of steel o al de batman v superman como lo mencionaba en esta serie ya existe batman por lo tanto también ya existe bruce wayne y a pesar de que logra aparecer en la serie nunca vemos su rostro podría ser una posibilidad o dejar una puerta abierta para que ese rostro pudiera ser el de ben affleck bueno ahora vamos al lado negativo vamos a las razones por las cuales titans no pudiera formar parte de las películas de DC comics la primer gran razón es que tras haber despedido a Zack Snyder como ya se los explique en un vídeo de la liga de la justicia y tratar de darle un toque más colorido a las películas de DC comics por no decir copiar más la fórmula de marvel yo creo que titans por su tono no se apegaría a lo que ahora quieren hacer en el mundo cinematográfico de DC comics que a ciencia cierta no tenemos la menor idea qué es lo que quieren hacer otra de las razones por la que esta serie no tendría nada que ver con las películas es que jeff jones era la especie de arquitecto creativo del mundo cinematográfico de DC comics sin embargo fue despedido y damos por hecho que warner ya no lo quiere ver más en sus películas tras los cambios radicales poco definidos de warner brothers en sus películas pero al menos por ahora ya no quieren hacer crossovers y se están enfocando mucho en las películas individuales próximamente vamos a tener aquaman shazam wonder woman y un universo tipo elseworld de joker pero ya por ahora apuntar superhéroes y es algo que no tienen pensado mucho menos creo que les gustaría hacer el crossover con una serie antes de acabar este vídeo quiero aclarar que no es un tipo de noticia una filtración o algo sino ideas que yo me hice al ver estos tres grandes capítulos de titans si aún no has visto esta serie te comento que cuando finalice se va a poder ver en netflix para ese entonces espero ya tener una reseña completa de todos los capítulos y no tan solo de los primeros tres espero que te haya gustado este vídeo espero que estés emocionado como yo con la serie titans espero que te suscribas que des like que comentes y que compartas y si conoces a alguien a quien le pueda interesar este vídeo por favor compárteselo y si no hazlo que lo vea a la fuerza esta serie de vídeos genial 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 genial